Yo soy como quiera y bailo a mi manera morena Así que no te pongas brava, mi amor Eso como se quiere, que se goza, que mira tan negro Ay, mi mula, como se quiera, cuando la lupa se pone esa cosa Jugando en donde se, en el blanco Para más, cinco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!